Bienvenidos a una nota más de entretenimiento, información y mucha diversión. Esto es Manizales al Desnudo. Bienvenidos. Bueno, mi Sebas, otra buena noticia. Ya nos hablaste antes de la práctica, del grupo con el que estuviste. Ahora vamos a hablar sobre un concurso, un reality. Yo quiero saber cómo fue esa dinámica, si lo habían grabado antes de pandemia, se grabó en pandemia, cómo fue la cosa. Y fue del Valle. Contextualizanos un poco sobre esto. Bueno, este es un concurso que se llama Yo Soy Popular. Todavía está al aire. Creo que sí. A inicio de año, esta es la segunda temporada del programa. El programa ya se había hecho el año pasado. Es de Cali, entonces hicieron convocatoria otra vez. Y yo me inscribí por allá como en diciembre del año pasado. Si bien no recuerdo, si bien recuerdo, no sé, más o menos como enero, en diciembre, enero. Me inscribí, uno había que mandar un video. Empezó pandemia. Nada. O sea, y hasta a mí ya me olvidó que me habían inscrito a ese concurso. Cuando por allá como en septiembre, en agosto, como en agosto o septiembre me llamaron. Es que, ah, que es que usted pasó a las audiciones de tal concurso. Y yo, ¿qué? Y yo, ah, eso de por allá de este inicio de año ni me acordaba. Porque yo, como todo se suspendió, pensé que ya no lo iban a hacer. Cuando que sí, que se vea pasado, que le iban a empezar a grabar, que había que viajar a Cali, que ya había, estaban, pues, que todas las protocolos y todo eso. Y yo, ah, bueno, hagámosle. Como es Telepacífico, es un, es un, un televisión pública. Ajá. No es, no es Caracol, ni RCN, que es privado, y que en avión, y que tal es lo. Pero, en bus. En bus. ¿Cuál es la de allá? En el Expreso Palmira, eh. En el Expreso Palmira. En eso. Ok, y te tocó llegar y como me imagino que la noticia te alegró en medio de esta pandemia. Sí, 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 digamos que sí. Y, eh, digamos que como yo, yo he estado en varios concursos, ya conozco un poco la, la dinámica de entonces. Entonces, yo dije, ah, listo, bueno, entonces vamos a hacer, vamos a meterle la ficha a esto. Es de música popular. Los jurados son Johnny Rivera, Dora Livia, Luisito Muñoz. Y viajamos a Cali, eh, estuvimos en la audición, nos fue muy bien, pasamos. Ayúdame a vencer, el miedo que me da, que me embriaga, y no me deje ser feliz. En el programa nos fue muy bien, estuvimos grabando allá, estuve viajando mucho, casi todo septiembre, parte de octubre. Pero llegó un punto donde me comencé a enfermar y me comencé, no sé, me comenzó a dar el soroche. Yo llegué, la última grabación que tuvimos en Cali, ese día yo me sentía muy, muy enfermo. Yo creo que qué responsabilidad, yo no les dije. Pues si yo les decía, me sacaban, entonces, pero yo tenía medio dolorcito de cabeza y me sentía como, yo, ah. Bueno, de todas maneras, yo creo que eso influyó para que esa gala saliera pésima y me sacaron. Me eliminaron, pero llegué yo a Camanizales, cogí bus, llegué a Camanizales y de ahí en adelante estuve 15 días tirado en la cama. Es decir que si yo hubiese pasado, tampoco hubiese podido volver a grabar porque estaba muy enfermo, demasiado. Y además eran viajes a Cali y yo no me quedaba, sino que yo viajaba ese día y por la noche me regresaba otra vez. O sea, era el viaje el mismo día y Cali, qué calor, no acostumbrado acá el frío y eso ahí había sudando, la gota fría por ahí. Entonces, pero... ¿Tenían que estar solos? Sí, solo. Claro, claro. Como ya tengo 21. Ya no me acompañó mi mamá. No sé si estoy equivocado, pero tú participaste en La Voz, ¿cierto? En La Voz. Ajá. Cuando tenía 17 años. Y tú de casualidad también estuviste en el de Telecafé. Sí, también. ¿Cierto? Por eso decía que había participado en algunos concursos. Entonces, por eso el chico ya también tiene su experiencia y su recorrido. Entonces, entonces sí. Pero chévere, el programa todavía está al aire. En los capítulos que salí, pues, recibí mucho apoyo de mis familiares, de los amigos. Mucha gente no sabía que estaba participando. Porque como se grabó en pandemia, obviamente el programa ya está grabado todo, pero pues, como saben, se graba todo y después sale al aire. Pero tú montabas historias y eso, algunas cositas, yo por ahí chismos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo montaba, pues, todo y yo a este lado. Entonces, como siempre, como todo, yo siempre digo experiencias. Experiencia y más experiencia y más experiencia, que es lo que queda. Entonces, nada, contento. Exacto. Bueno, y ahora pasamos a otro grupo. Es que este muchacho no se queda quieto. Bueno, los artistas como tal somos inquietos, creativos, queremos estar haciendo todo el tiempo, creando. Y viene otro grupo, otra agrupación. Bueno, ¿cómo así? ¿En qué momento? Bueno, hace un año, más o menos un año, un año y medio, nació aquí en la Ciudad de Manizales una agrupación que se llama Vacilados del Despecho. Es una agrupación grande, así de, digamos que nació y funciona y como objetivo es como acompañar, por ejemplo, a los grandes artistas. Entonces, me explico, por ejemplo, viene Jason Jiménez, pero entonces, de pronto, el grupo de él no lo puede acompañar. Entonces, dice, necesito en Manizales un grupo que me acompañe. Entonces, ahí está Vacilados del Despecho, que es un grupo grande de requintos, acordeón, de todo. Este es Vacilados del Despecho y son varios. El primero que nos mencionaste es D5 y se llama, ¿cómo? El Clan Popular. El Clan Popular y Vacilados del Despecho. Y Vacilados del Despecho. Y no te invitamos a hablar de por qué los nombres. ¿Cuántos días ha salido la oportunidad de abrirle a algún artista o cómo ha sido durante todo ese tiempo? Ellos, ellos. Porque es que, te cuento, te estaba contando. La agrupación nació hace como un año y medio, pero yo no hacía parte de la agrupación. Ellos, yo hago parte, yo entré a la agrupación hace, no sé, como unos cuatro meses. Apenas, yo soy nuevo. Me hicieron la invitación. Estaban buscando un cantante. Me hicieron la invitación y yo encantadísimo porque el grupo ya tiene un renombre entre los músicos de la ciudad y está bajo la batuta, pues, de alguien que es conocedor del tema y que le apuesta a muchas cosas. Entonces, entré, me conocí con los muchachos, vienen, estuvimos, tuvimos muchos proyectos. Durante la pandemia hicimos lives, Facebook lives, con varios artistas locales. Yo me llamo Ana Gabriel, yo me llamo John Sebastián, por ahí Chismoseo, creo que va a estar, yo me llamo Camilo Sexto. Y, digamos que este proyecto fue muy bacano porque Don Carlos, que es el jefe, me dijo, Sebas, vamos a hacer unos lives y como usted es el artista, como usted es el que sabe, le dejo encargado eso a usted. Entonces, me sentí así como coger la batuta de, listo, vamos a organizar la escenografía, vamos a organizar cómo va a ser el programa, vamos a conseguir patrocinadores, vamos a conseguir todo eso. Entonces, yo era como el director detrás de todos esos lives y todas esas cosas chéveres que se hicieron. Y vienen dos canciones nuevas que ya están grabadas, están en producción y ya esperando que para 2021 estén sonando en la radio. Así que vienen cosas muy bacanas. Estoy muy contento porque es como la primera vez que grabo y aparte como con un grupo atrás así repotente. Entonces, con vacilados del despecho, muchas cosas muy bacanas. Y no solo en la radio, también en Manizales al desnudo porque usted sabe que la web ya se volvió otro promotor del siglo XXI de comunicación. Esperamos tenerlo acá en Manizales al desnudo después de enero. Y ya que no va a haber ferias, vamos a necesitar poner a esta gente a vibrar de otra manera porque van a estar un poco como descuadrados. He enseñado tantas veces y días, dejé mis tristezas, he forjado solo mi robusta sed. Mi Sebas, nos quedan cuatro minutos de entrevista. Primero, pues, me encanta saber que estás bien, que estuviste haciendo varias cosas que no te viste tan afectado, ¿cierto? Como otras personitas que de pronto se han pasado por acá y nos han contado unas anécdotas que, oh my God, se nota que con la persona que estás compartiendo ahorita, mire, lo tiene pero brillando, los ojitos brillando. Y eso es chévere, ese tipo de sensaciones. ¿Cómo te gustaría de pronto en el 2021 poder proyectar tu carrera? Una respuesta corta. O sea, yo sé que se vienen dos estrenos, pero ¿qué te gustaría? ¿Grabar un video, tocar en, no sé, en Nueva York, México? Para el 2021 tener mi canción. Porque yo también estoy trabajando con mi canción propia. Sí, de mi autoría, de todo. También ya estoy trabajando en eso. No sé a cuál de los dos los voy a vincular. O sea, sí, con Vacilados o con el clan. Pero es mi canción. Porque diría ellos el acompañamiento atrás, ¿cierto? Sí, claro. Las otras dos que van a sacar son canciones ya del grupo. Sí, del grupo. Es que es bueno explicarlo, pues, porque hay gente que de pronto uno ya entiende porque está metido en el medio. Pero hay personas que quedan como, ¿qué? Este graba con este, graba con este. A la final, ¿a quién? Sebas Agudelo in the house. Sebas, un mensajito para esas personas que de pronto están como sin sentido de la vida. O sea, esta pandemia de pronto les dio una cachetada y se quedaron en stand-by. No saben para dónde echar, para dónde agarrar. No, digamos que la vida es hermosa. Aparte de eso, este año tuve una experiencia muy maluca. No quisiera hablar de ella porque es un tema pesado. Y aparte porque digamos que quiero dejar eso atrás. Pero sí, sí fue algo. No me pasó a mí, pero sí alguien muy cercano a mí sobre este tema de la salud mental. Pero hay que ver lo lindo que es la vida. Si estemos solos, aprendamos a vivir con la soledad. Hagamos otras actividades. Toquemos un instrumento. Leamos un libro. Así sea ver televisión, lo que sea. Pero para adelante siempre. Veamos que esta vida es hermosa. Y no hay necesidad de quitárnosla nosotros mismos. Nadie nos la quita. Entonces, ese mensaje de que nos queramos a nosotros mismos. Mantener la mente ocupada y sobre todo vibrar en positivo. Sebas, como siempre me encanta saludarte. Nos tenía pero abandonados. Nos tocó buscarlo para ver si nos concedía una entrevista. Porque esos artistas ya llega un momento en que... Recuérdanos por favor las redes sociales para que la gente vaya chismosie, le den like. Ya no le pueden mandar piropos ni nada porque está comprometido. No, sí. No, mentiras. Las redes sociales. Las redes sociales. Sebas Agudelo, Raya el Piso Oficial. En Instagram. Y en Facebook, Sebas Agudelo. Ah, Sebas. Lo mismo. Sebas Agudelo, Raya el Piso Oficial. Todas son iguales. Y en YouTube, Sebas Agudelo. Así se llama el canal de YouTube. Súper fácil. Sebas, me encanta saludarte. Nos tenemos que volver a ver el próximo año. Es que ya uno no sabe si decir feliz Navidad, feliz año. Pues porque cada uno anda como en una sintonía diferente. Simplemente espero que sigas teniendo buenas vibras. Que sigas así de bien. Y nada, te mandamos un cariño de parte de Manizales. Antes no sabes que por acá los micrófonos están abiertos. Ah, bueno, Santi. Muchísimas gracias a usted. A usted. A usted. Es que a usted. Gracias, señor. No. Muchísimas gracias a ti por la invitación, como siempre. Un placer estar aquí. Efectivamente. Estoy muy serio, ¿cierto? Es que ya como que esto es 21, casi 22. No, pero... Maduraste. Y mire, ya tiene barbita y todo así, larguita. Muy chévere. Pero, ¿pero qué? Pero para que vea que este año me ha hecho madurar muchísimo más. No, es que se te nota. Se te nota, por eso te estoy diciendo que más maduro, más rico. Upa. Chao, señoras. Chao, Santi. Vamos hablando. Un abrazo. En la gobernación de Caldas se cuenta con la secretaría privada, secretaría privada que tiene importantes resultados durante este año y que en este informe queremos contarle a la comunidad que hemos hecho y cuáles son los principales logros de la secretaría privada. Entre los principales logros y que destacamos es una feria de la contratación, una feria que se llama Expo Caldas. Es una feria que le brinda la oferta de contratación de la administración departamental y de todas las entidades descentralizadas. Además, la firma de los compromisos del pacto por la transparencia, el pacto que se firmó con todas las alcaldías del departamento, 27 alcaldías y la gobernación, en compañía de la presidencia y la abeduría especial de la corporación cívica. Una de las principales rendiciones de cuentas que también realizamos durante este año fue el tema del COVID, una rendición especial de toda la contratación y la rendición final de cuentas que tuvimos la semana pasada. Estamos demostrando y contando a la ciudadanía los principales resultados de la administración departamental y de todas las entidades descentralizadas. Además de esto, tenemos el liderazgo de toda la ciudadanía con una apropiación social en cuanto a formación y conocimiento, acompañamiento permanente que le realizamos a todos los veedores de la sociedad civil. Hoy queremos también informarle a toda la comunidad de una asistencia especial que seguiremos dándole a toda la sociedad, a las veedores, a la ciudadanía en general, en cuanto a temas de capacitación, formación, de contratación y del SECOP2. Algo bien importante también es brindar esta asistencia técnica a las alcaldías para sus resultados en el FURAD. Por otro lado, esta cartera se encarga y logra hoy unos encuentros muy especiales en cuanto a foros, seminarios internacionales y nacionales. El relacionamiento con los diferentes sectores políticos y en especial a nuestra junta directiva, la Asamblea Departamental, que hoy agradecemos los importantes resultados que se obtuvieron con ellos en cuanto a las ordenanzas. Además de la continua difusión de todas las campañas en cuanto a las estrategias que impulsaron la reactivación económica del departamento y que se continuarán en los próximos años y en el año siguiente especialmente.